Los mejores guantes térmicos para mujer, calidez y comodidad aseguradas. Los guantes Trendox son una excelente opción para mantener las manos calientes y protegidas en los días más fríos. Están hechos de materiales suaves y resistentes, lo que los hace muy cómodos de usar. Además, son resistentes al agua y al viento, por lo que son perfectos para actividades al aire libre. Los guantes también son táctiles, lo que me permite usar mi teléfono móvil sin tener que quitarme los guantes. Esto es ideal para los días más fríos. Estoy muy contento con mi compra, los guantes Trendox son una gran opción para mantenerme caliente y protegido en los días más fríos. He comprado los guantes Rain para este invierno y estoy muy contento con ellos. Son cálidos, ligeros y muy cómodos de llevar. Me gusta que sean táctiles, así que puedo usar mi teléfono sin tener que quitarme los guantes. Los materiales son de buena calidad y los guantes son resistentes al agua. Además, me encanta el diseño. Los colores son muy bonitos y están disponibles en varios tamaños. Son perfectos para la conducción diaria y me mantienen los dedos calientes. Los recomiendo a todos. He estado buscando un par de guantes elegantes para usar durante el invierno y descubrí los guantes de cachemir de cuero italiano de Fluxur para mujer. Estoy muy contenta con mi compra. Estos guantes son hermosos, suaves y cómodos. Están hechos con una mezcla de cachemir y cuero italiano de alta calidad, lo que los hace duraderos y resistentes al desgaste. Son cálidos y ligeros, y tienen una apariencia moderna y elegante. Me encanta que estén disponibles en varios colores para que pueda elegir el que mejor combine con mi atuendo. Estoy segura de que estos guantes me acompañarán durante muchos inviernos. Los guantes de ciclismo para hombre y mujer que recientemente compré son excelentes. Están hechos de materiales de alta calidad y son muy cómodos de usar. Son antideslizantes, transpirables y cálidos, lo que los hace perfectos para usar en exteriores durante el invierno. Además, tienen una pantalla táctil que me permite usar mi teléfono sin tener que quitarme los guantes. Estos guantes son versátiles y se pueden usar para correr, escalar, fitness y ciclismo. El color negro es muy elegante, y se ve bien con cualquier atuendo deportivo. Me encantan estos guantes y los recomendaría a cualquiera que busque una buena calidad a un precio asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!